¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Receta de Petri. Hoy os traigo una receta muy rica y con muy poquitos ingredientes. Con berenjena. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. ¡Vamos con la receta! Estos son los ingredientes que lleva esta receta. Lleva una berenjena, dos huevos, dos tomatitos, un diente de ajo, le voy a echar un poquitín de orégano, su aceite y su sal. Vamos a quitar lo feo que es esto y lo vamos a cortar en rodajitas. Y lo vamos echando aquí. La cortamos así en rodajitas. Y así la berenjena entera. Con la punta de un cuchillo, porque he cambiado de cuchillo con este más finito, vamos a quitarle toda la carne a la berenjena. La vamos a hacer así. Todas como una pulserita, digo yo. La vamos a dejar así. Ahora cogemos toda la carnecita de la berenjena. Y las partimos a trocitos. Al ladito, chiquitito. Y con las manos siempre muy limpias, las vamos echando en un bol. Y ahora picamos el ajito, minuito. Y se lo echamos a la berenjena. Y ya hemos pelado los tomates y ahora los picamos chiquititos. Y cuando está sin picaditos, lo echamos en la berenjena. Ahora vamos a batir los huevos. Echamos una poquita de sal. Y también le vamos a echar un poquito de orégano. Desmenuzadito. Ahí. Vamos a echar otro poquito. Para que le de gustito. Y ahora batimos. A continuación echamos el huevo batido en la berenjena. Y ahora movemos. Lo removemos todo bien. Y ahora echamos un poquito de aceite en el perón. Y le damos con la brochita por todos los lados. Y ahora, cuando está el aceite un poco caliente, las ponemos en el perón. La redondela. Y ahora esperamos que se caliente un poquito más el aceite. Y cuando ya está el aceite caliente, le ponemos, rellenamos las pulseritas de berenjena. Y así vamos rellenándolas todas. Y que si veis que se sale el huevo, no pasa nada, eh. Ahora tapamos. Y se tienen que hacer 5 minutos por cada lado en candela bajita. Para que no se nos queme. Ya ha pasado el tiempo y vamos a darle la vuelta. Con mucho cuidadito. Y ahora esperamos otros 5 minutos que se hagan por esa parte. Y tapamos. Y ya voy a apretar la candela porque ya están las berenjenas. Y ahora las voy a sacar. Y vamos a ver cómo han quedado. Mira que pinta más rica. Mira que plato más sencillo y más bueno. Y así ha quedado la receta de hoy. Mira que rica, que sencilla de hacer y que buena. Así que si os ha gustado, pues compartid, dadle a me gusta, suscribirse y dadle a la campanita. Y bueno, para quedar probarla lo mejor. Y ahora vamos a probar. A mi se me ha antojado esta. Que tiene una pinta. Mmm, que buena. Vamos a probar. A ver si no quema, eh. No quema. Mmm. Mmm. Súper tierna. Riquísima. Haced la receta esta que no os vais a arrepentir. Que está riquísima. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Chao. Cuidaros mucho, eh. Besitos. Un saludo. Y bueno. Un saludo.